Esta es la maquina, en que tal? una pregunta es en el directo no se si voy bien, estoy viendo aromas de internet si lo estas atrasado lo tienes atrasado a mi me paso asi normal en el viernes estoy bien? si 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 wow wow Juan Camilo recuperate Juan Camilo de esta viste igual que lo hice con Liliana Liliana yo creo que si, deja ver no se ah si, el streaming tiene que estar con un par de segundos atrasado si 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 hay que quitartela si hay que quitartela Alex, comenta como Hugo comenta como Hugo por el Aprieta, 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 aprieta Por poquito, dale que no soy yo Oye, hacer la voz de Hugo no es fácil Porque eso como que te pone ronco No ronco, si ronco Te pone medio ronquito Here we go, campeonato de Estados Unidos en juego Empecemos la penchanga Como Hugo aguanta tanto Oye, pasé de ser prestador a un título mundial a un título de mercado Felicidades Gracias Aprieta, aprieta Por poquito Mi próxima víctima será The Finn Y después Orlando Ay, 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 prepárate Que comienza el lucha Que comience el combate The Finn Ah, verdad, pero también tengo una con Triple H Ah ¿Para cuándo? No lo sabemos No, es que tenemos un montón de lucha aquí No, es que tenemos un montón de lucha aquí Yo soy AJ Styles Yo soy AJ Styles Y vengo a ganar De fin le hizo la patada fugaz Hey Carlos Cabrera con nosotros De fin le está faltando el respeto a AJ Styles ¿Quién va a salir? ¿Quién va a salir? ¿Quién va a salir? ¡Oh, oh! Y ha salido Roman Reigns El jefe tribal de nosotros Y ataca Y pone bien el próximo Ajuste la actitud De The Finn Jajaja Entonces Wow, que Que combate más reñido Brutal Están atacando los tres Atraca Matraca Atraca Matraca Atraca Matraca, baby Para mí que va a salir Ahora Será Ser Rawlins Será Ser Rawlins Será La cosa La cosa va a poner pareja Dos miembros De The Chill Oh, no Bray Wyatt Eliminó A AJ Styles Eso es un Eso es un Eso no es un spoiler Ok Que combate más reñido No, que Saquen a Roman Reigns Tres, tres Tres, tres, tres Yes, sir Ahora Tenemos a Roman Reigns El animal Vamos Roman Reigns Entre ellos La roca Here we go Here we go Here we go El campeón del pueblo La roca Oh, eso sería Inesperado Dice Liliana en el chat Ellos traigo de regreso Estos dos títulos Son el de ECW Championship Y el WWE Cruiserweight Championship Pinche Liliana R-Truth quiere lucha Dice Alex Ahora sí señores Acaba de entrar Rey Misterio Al combate Yes, sí señor El vato cabrón De San Diego Ricardo, ¿qué pasó? Hoy que bien Se ha adivinado Pinche Liliana Ahí se escuchó Y Liliana Este combate Lo va a ganar The Rock La voz de Carlos La voz cabrera Jajaja Jajaja Es un jugador agitatorio Desde el fin Jajaja Sigue la Sigue la La de La de La de Marcelito Jajaja Jajaja Mayuya No hay ninguno Que sea como un caballo De Marcelo Jajaja Mi caballo Mi caballo Jajaja Jajaja Eso es mi caballo Uno de los caballos Uno de los caballos Uno de los caballos favoritos Como el video Como el video Jinder Mahal Sheamus Randy Ordo Así es Como el video Como el video Que yo le mandé la otra vez De Marcelo Así como Obama Y un saludo a todos Mis amigos Mayugieros Vamos a decirse de Jinder Si se tiende de The Rock Un saludo a todos Mis amigos Mayugieros Madigieros Madigieros Sigan cabalgando Cabalganda Cabalga 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 Jajaja Jajaja Sigan cabalgandos Todo esto es culpa De Roman Jajaja 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 Mil días como campeón Dios mío, rumbo a los 2000 días Un poco de por favor Si tú quieres salsa, te amo al tu tomate Algo así No, me eliminaron Me eliminaron a The Rock Culpa de Roman Reigns La predicción, yo dije Roman Reigns Recuerden que Roman Reigns tiene 99 de medida Y Bray Wyatt tiene 99 de medida Sarah Rollins tiene 92 de medida Si gana Rey Mysterio me cambio Me cambio mi nombre Vamos Héctor Vamos Héctor Aprieta, aprieta, aprieta Héctor, aprieta Fuego, 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 chuche, llámalo bombero Saludos para Cirilo en el chat Carlos, Carlos No, 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 no Rey Mysterio ¿Qué hace Rey? Rey vs Bray Wyatt Un combate ensoñado Misterio Misterio Haciendo de las suyas La cuenta en uno Pero de fin Oye, ¿quién imita ¿Quién imita A Ayer y Soto? Resultadora Dicen Marcelo Rodríguez Y la voz cabrera Diciendo Creo que ya es el final Para Misterio Lo único bueno de Jerry Soto Es Oh no, Superman Bunch De Seth Rollins Lanza a Seth Rollins Le robó la movida a Roman Reigns Speared by Roman Reigns To Seth Rollins eliminó a Roman Reigns ¿Qué? Qué locura Le robó la movida Y le hizo los lanza Por poco Wow Camilo Te acabas de reactivar Hermana Abigail Para Rey Mysterio Ahora sí La lanza Que más me ha gustado Ha sido la lanza De Sammy Seng A Roman Reigns Uh, brutal Cirilo Salud para Cirilo En el chat Dice aquí Ahora sí Ray Wyatt Rollins Y Rey Mysterio Los últimos tres En el ring Te imaginas Van a haber muchos tequilazos En México Oh no Tienen que estar bien cansados Tienen que estar bien cansados También cansados Los tres Rey Mysterio Con la plancha Plancha De ranita Uno Conteo para dos Conteo llega a dos Para Bray Wyatt De Rey Mysterio Tienen que estar bien Desguanyingados Bien Bien Desguanyingados Oh no Super kick De Seth Rollins A Rey Mysterio El arquitecto El visionario El revolucionario De la WWE Dos 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 Ya tú sabes El Rey Mysterio Será ¿Será ¿Será Ayer O Juan Camilo ¿Cuál de los dos? Y por poquito Dios mío Que combate Tan cerca Que combate Tan cerca Conteo para Bray Wyatt De Juan Camilo Conteo de Bray Wyatt Juan Camilo ¿Será que ganará Uno Dos 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 Y Y Y Tres 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 Juan Camilo El nuevo campeón De Estados Unidos Juan Camilo No lo puedo creer Juan Camilo Se acaba de recuperar Vamos Vamos ¿Qué te hizo Tom? ¿Qué Qué cabrón Juan Camilo La era de Ser Rollins Ha comenzado Vamos Juan Camilo Juan Camilo De New Que salga hubo Que salga hubo En Lucha League Online Que salga Que salga hubo En Lucha League Online Qué desastre En The Elimination Chamber Vamos Nuevo campeón De Estados Unidos Un Una Tangna La HSVino No soy yo Wow Esa es la clase Muchas Que dejan Los fanáticos De 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 Sen receiving Seth Rollins Yet disturbance Campeón Mundial Campeón De los Estados Unidos Brutal Brutal Excelente Sí Ay Juan Camilo Te felicito Como te dije Gracias, gracias ¿Cómo es, Roy? Gracias, gracias Juan Camilo rompiendo barreras Y Deja ver Y el próximo Es volver a recuperar Mi Precioso Tu precioso Cuadre Felicidades para Juan Camilo Señores Creo que aquí concluimos Lo que es WWE Armageddon Tengo que hablar con Gerael A ver que va a ser el próximo Pay-per-view La VGT Gerael Yo mañana le escribo Recuerden señores Esto es un recordatorio De que Este sábado WWE Backlash Muy bien Y recuerden Dejamos los links El sábado Para ver el evento gratis Yes 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 Benito Tin 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 Vamos a hacer una Vamos a hacer una Vamos a hacer una Vamos a hacer un pequeño Predicción De impronto Ok señores Antes de irnos Predicciones Antes de irnos Los usos tomando corona Ay Empecemos con Bad Bunny Y Damien Priest ¿Cuál es tu predicción De este combate? Bad Bunny Y Damien Priest Oye se me va bastante mal Te vería muy mal Si pierde Damien Priest Te vería muy mal En verdad Eso tú dices A mí me encantaría Que ganara Gamien Priest Pero obviamente Va a ganar O sea Bad Bunny Eso tú dices Que gana Bad Bunny Vamos a ver La Lucia La Lucia Te interesa Vamos a ver Vamos a ver Esta lucha va a estar buena Un Street Fight Estilo San Juan O sea Me olvidó poner Street Fight Pero vamos a ponerla regular Aquí en el juego A ver ¿Tú crees que la B Bunny De verdad Juan Camilo? Pero de verdad Pues creo yo O sea Esa es mi predicción O sea A mí me gustaría Que ganara De Man Priest Pero mi predicción De Bad Bunny Oye Hicieron el Bad Bunny Igualito Igualito Hermano La misma copia También recuerden Que tenemos también Ria Ripley Versus Selena Vega Ria Ripley Retiene La 2K30 Imagínense eso La 2K30 2K30 Que metan los comentarios En español Veo que atento Tiene que tener La voz La voz O estoy muteado O se muteó Sin querer Ahora si Cody Rose Cody Rose Es verdad De dejarse la barba Debería si Cody Rose gana Cody Rose gana Ese combate Cody Rose Y tu favorito Y tu favorito Undashi Undashi Cody Rose Cody Rose vs Brock Lesnar No tiene que ganar Cody Rose 100% Está difícil Predecirla Yo no sé Porque últimamente Como que Brock Lesnar Está saliendo Como corriendo A Cody Rose Buen punto Hermano Buen punto Para que Cody Rose Se confirme Tu crees No pero yo creo Que igual La lucha Lo único Que yo le Añadería A la lucha La estipulación Eso es lo que Le falta A la lucha Un combate Un combate De mesas No Para Bonita Rápido No O sea A Cody Y Brock Lesnar Libera Pues que no sé Mira Para Bonita Rápido Ya tú sabes Spider-Man El tipo está Rápido Rápido No Falta que huele Y No No Madre Atrapable Que En la Putra Cuerda Con Los Brato No Oye Pero Cuántas medias Tiene Cuántas medias Tiene Baboni Ahí Oh se me ayudó a chequear Esa es una pregunta Seguro tiene como ochenta y pico Diría yo ¿Te imaginas eso? Que va a poner Agarre a A David Priest Y lo amarre Y David Priest Y le diga Benito Benito suéltame Benito Benito suéltame Benito suéltame Benito por favor No me dejes aquí Benito suéltame Oh no Oh no Está saliendo alguien Oh no Está saliendo alguien Finn Beller Finn Beller Finn Beller Por las espaldas Atacando a Bad Bunny What the hell Uy que realista Está realista Oh Y el lávitreo no vio nada Y David Priest con el conteo Oh no Está realista Esto es lo que va a pasar Este sábado Vamos David Priest ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No lo puedo creer Oh Oh Lo estás viendo Lo estás viendo Finn Balor Finn Balor Miren eso puede pasar Eso puede pasar Esto puede pasar 100% Benito Te lo dije Te lo dije Benito Te voy a castigar Enfrente de tu familia En Puerto Rico Dios mío Te lo dije Te lo dije Te voy a dar duro En Puerto Rico Te voy a dar duro Tú solamente eres un cantante Mira pero para morir Estás defendiendo Para morir una vez Diabro Guau Qué falta La verdad sé que Que Hugo no esté O sea Como comentarista Verdad Hace mucha Hace mucha falta Hugo está en París ¿Cierto? Hugo está en Francia Hugo está en Francia Hugo está en Francia ¿Quién sabe? Yo lo vi en un video Que estaba como en un hotel Ahí Grabando de un hotel Sí Está ahí en París El amo vive viajando Hugo yo me doy cuenta Sí El amo viaja Viaja Estoy aquí en México Estoy aquí en París Estoy aquí en Hoy nos encontramos En Maradascar Maradascar Y ahí me he visto los tubinos No me he visto a Kahuasca Señores Y también Y el Hugo Vive subiendo Cuando hay comida También Oh sí Sí Pinche Hugo ¿Ustedes ven esto? Esto es pingüino Pingüino A la crema Pinche Hugo Vamos a Barboni Barboni dominando Este combate Señores Como si nada Y no es un luchador Si fuera luchador Verdadero Ya tú sabes Fue otra vaina Ok Que salga Logan Paul En el oriente Oh verdad Logan Paul Demon Prince No 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 Badboni como vida final Creo El conejo malo El 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 Si ¿Conoces Pokemon? Si Si viste Lo que mande el Hugo Ah yo miro Oh no Damien Priest Esperando el final El final De Damien Priest Oh no Badboni con la reversa Badboni con la reversa No pero Badboni se cae Y se levanta de nuevo Ya tú sabes El tipo una leyenda Mira Es arte marciales Oh no Haciendo el comeback Con tremenda plancha Ricardo Compras Una carta No compré Unos Brastelitos Que se llaman Bovalace Ahí me talio El Badboni Destroyer Como le llamo Juanca Conteo Uno Dos De Badboni Tres 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 Badboni El conejo malo Ganó 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 Que locura Ganó Batboni ganó Señores Para los que no confiaban Última hora Última hora de lucha libre online Última hora de lucha libre online Canarian Oh si Si esa se llama Y un atán Y un atán Ganó Por poquito Así le dice De jugo Igualmente Samy Sen Tiene que ganar Este fin de semana Con su grupo Este fin de semana Samy Sen Gana Gana El combate Contra Benito Benito Escuchame En una lucha En una lucha Brutal 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 Brutal